Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y en el vídeo de hoy les voy a presentar uno de los últimos estrenos de este mes. Estoy hablando de Balcán Ninsi, que es un estreno del canal TRT1. Es una comedia que se emite los días martes a las 20 horas de Turquía. Como les digo siempre, esta serie y todas las series de las que hablo en general pueden encontrarlas en seriesturcas.tv, seriesturcas.org, mi locura turca, entre otras. Estoy hablando de plataformas fuera de YouTube en donde pueden encontrar las series subtituladas. Está protagonizada por Emre Bey, que lo recordarán por Solyanem, entre otros, porque ha participado en otras series, y por Merih Ozturk, que particularmente es la primera vez que la veo. Es una actriz que tiene unos ojos preciosos y que actúa bastante bien, a pesar de que me parece que está empezando su carrera, pero no le vi un buen desempeño en la serie. No tengo nada que decir en contra de ella a nivel interpretación. Vamos con la historia, con el argumento. La serie transcurre en Macedonia del Norte, que es un país que estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano durante muchos siglos, desde el 1300 hasta principios del siglo XX. Cuando deja de estar bajo el dominio otomano, muchos turcos que vivían en este país emigran, pero un porcentaje se queda en el lugar. En la actualidad, según esta serie, no sé si será así, turcos y macedonios coexisten pacíficamente, aunque entre ellos, sobre todo en las generaciones más grandes, hay cierta rispidez, como que hay cierta tensión entre los turcos y macedonios que viven en Macedonia del Norte. En este contexto transcurre la historia y es una especie de Romeo y Julieta versión turca. Vamos con el protagonista. Él se llama Ertan y al momento de comenzar la serie regresa a Escopia. Él había estado fuera de Macedonia porque había ido a estudiar, a realizar sus estudios universitarios a Estambul. Cuando lo finaliza, él regresa. La familia estaba muy ilusionada y muy contenta de tenerlo nuevamente entre ellos y sobre todo su abuelo. Su abuelo tenía un sueño. En Macedonia había una mezquita que debido a las guerras que se habían producido en el país décadas atrás, había quedado un poco, un poco bastante destruida y su sueño era reconstruir esta mezquita. Y él ansiaba que su nieto, que regresaba a Macedonia convertido supuestamente en arquitecto, se encargara de la reconstrucción de la mezquita. Pero grande es la sorpresa de toda la familia cuando durante el almuerzo de bienvenida, Ertan se sincere y les dice que efectivamente había estado estudiando, efectivamente había ido a la universidad, que se había recibido, pero que no se había recibido de arquitecto, sino que él había seguido su vocación y que su vocación era la industria audiovisual. Él había estudiado producción audiovisual. Obviamente la familia se lleva una desilusión enorme, sobre todo el abuelo y el tío, pero no podían hacer nada, lo terminan aceptando, aunque le ponen, digamos, un castigo, castigo entre comillas. Le dicen que él había estudiado lo que se le había dado la gana, pero que ahora que estaba de regreso tenía que adaptarse a las tradiciones familiares. Entonces, que iba a tener que trabajar en la empresa de la familia y casarse, como indicaba la traición. Y para este proyecto, el proyecto de matrimonio, la más indicada era la madre. La madre de Ertan estaba chocha con este trabajo de conseguir a su nuere ideal. Y ella le empieza a presentar diferentes chicas a Ertan. Por supuesto, esto está descartado, que todas las chicas eran chicas turcas. A la madre no se le hubiera ocurrido por nada del mundo presentarle a una chica macedonia a su hijito. Pero Ertan, al parecer, está negado al amor. No quiere saber nada con ninguna de las chicas que le presenta la madre. Por otro lado, encontramos a Jovanca. Ella también había estado fuera de Macedonia realizando sus estudios y, al momento de comenzar la historia, también había regresado a su ciudad natal. A diferencia de Ertan, ella provenía de una familia macedonia, de una familia en donde su mamá era sumamente estricta, una mujer bastante asfixiante con sus dos hijas y, sobre todo, con Jovanca, que era la mayor. Pero las generaciones más jóvenes no le daban tanta importancia a esta eterna rivalidad entre turcos y macedonios, al punto que Jovanca tenía una amiga, Gulbahar, que era turca. Y esta amiga la invita a una fiesta tradicional turca. Y ella va, no tiene problema. A esta celebración acudían todos los hombres solteros y las mujeres solteras. Y, en el lugar, las mujeres se colocaban en un segundo piso con vista al jardín, mientras que los hombres se quedaban en el jardín. Luego, cada hombre elegía una bolsita, una bolsita de tela, con elegía me refiero a que les enseñaba a las chicas cuál era su bolsita. Todas las bolsitas tenían diferentes colores. Luego, esas bolsitas se colocaban arriba de una bandeja y alguien las llevaba hasta el lugar en donde se encontraban las chicas, las mujeres. Y, cada chica colocaba en la bolsita del chico que le gustaba o del hombre que estaba interesada en conocer algún accesorio. Podía ser un anillo, una pulsera, un arito, lo que fuere. Lo colocaba... Estoy trabado hoy. Lo colocaba dentro de la bolsita. Posteriormente, esa bandeja era devuelta al grupo de hombres y cada uno de los hombres agarraba su bolsita y, si había algo adentro, un arito, una pulsera, lo sacaba y preguntaba ¿De quién es este arito? Por ejemplo. Y la chica, la dueña del arito, decía ¡Es mío! Y acá venía lo interesante. Si el chico estaba interesado en continuar el coqueteo, si al chico le gustaba la chica que había osado colocarle alguno de sus accesorios en la bolsita, él respondía ¡Bueno! Venía a recogerlo. Está buena esta traición, pero a la vez me parece un poco peligrosa porque me imaginaba mientras veía esta parte de la serie en la situación en la que una chica colocaba su arito, su pulsera, con toda la ilusión dentro de la bolsita y el chico al verla, al preguntar ¿De quién es este arito? Y cuando la veía, si él no decía nada, eso significaba que no estaba interesado en la chica. Y el bochorno para la chica delante de todos ser rebotada de esa manera, no sé, me parece un poco fuerte, pero siguiendo con el relato y sin irme por las ramas. Gul Bajar, la amiga de Jovanca, estaba interesada en Artán y a su vez la madre de Artán estaba interesada en que Gul Bajar se convirtiera en su nuera, pero Gul Bajar como sabía que Artán había dicho que no se quería enamorar, que por el momento no estaba interesado en nadie, decide no colocar ninguno de sus accesorios en la bolsita que había seleccionado Artán. Pero la madre que le quería dar un empujoncito toma por equivocación una pulsera que en realidad pertenecía a Jovanca y la pone dentro de la bolsita. Entonces, cuando Artán la saca de la bolsita y pregunta de quién es esta pulsera, Jovanca casi se muere, o por lo menos eso aparenta porque ve que su pulsera estaba en la bolsita y que ella no había tenido intención de que las cosas sucedieran de esa manera. Entonces, cuando Jovanca en medio del asombro responde, es mía, entonces Artán le dice, bueno, vení a recogerle y esto evidentemente ponen alerta a la madre, pero afortunadamente para la madre Jovanca se niega a ir a encontrarse con Artán para recuperar su pulsera porque en primer lugar tenía muchísimo miedo al escándalo que le iba a armar su madre si se enteraba que ella andaba coqueteando con un chico tupoco. ¿Qué sucede a continuación? Esa noche no ocurre nada, Jovanca no recupera su pulsera pero el día siguiente le pide a Gul Bajar que le pida a Artán su pulsera y que le diga que todo había sido un malentendido pero Artán se niega a devolverla. Le dice a Gul Bajar que si su amiga quiere la pulsera que va a tener que venir a pedírsela en persona. Este tire y afloje que se produce entre ellos es contemplado por parte de la madre de Artán con cierto temor porque tiene miedo de que esa pelea entre comillas entre su hijo y esta Macedonia deriven algo más. A todo esto la hermana de Artán cuando ve a Jovanca su cara se le hace familiar y ella recuerda que la había visto en el aeropuerto el día en que habían ido a recoger a Artán y esto la hace elaborar una hipótesis en la que para ella su hermano Artán y Jovanca ya tenían una relación que en realidad ellos se conocían desde antes que tenían una relación y que estaban haciendo todo esto para tapar su relación porque sabían que iba a arder Troya si sus respectivas familias se enteraban de la relación y esta hipótesis cuando la madre escucha esta hipótesis se ríe y le dice que está delirando que eso no puede ser posible pero resulta ser de que la hermana sí tenía razón porque al final del episodio nos enteramos de que Artán y Jovanca efectivamente tenían una relación aparentemente se conocían de Estambul y habían decidido mantenerlo en secreto porque sabían que se iba a armar una hecatombe cuando sus familias lo supieran pero Artán ahora que ya habían transcurrido un par de días decide dar un paso adelante y le pide a Jovana a Jovanca que se case con él y ella toda feliz y muy contenta acepta a pesar de que sabe que se viene un terremoto cuando tengan que dar la noticia a todos sus seres queridos